Esta semana en CD-RAS conocemos todas las novedades del nuevo SEAT Ibiza 2021, un modelo que crece en equipamiento y conectividad. Nuestra pista de pruebas es tomada por las dos y las cuatro ruedas. Nuestros expertos testan para todos vosotros la nueva BMW F900XR y el nuevo EQA 100% eléctrico de Mercedes-Benz. En competición viajamos a tierras orensanas para disfrutar 15 temporadas después del Rally do Lacón. Víctor Senra vuelve a ganar y las copas de promoción se ponen al rojo vivo. ¡Arrancamos!